Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Maidoa en Caguas. Óyeme, este domingo comenzamos con los domingos de Puerto Rico Gana. Pura Navidad a las 7 de la noche, dos horas de 7 a 9. Se van a sorprender y comienza la competencia. Vamos a estar jugando por el carro. Mi Primer Carro, donde el ganador se va a llevar su primer carro. Cero millas, gracias a Sofrito Campolor. Si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando Mi Primer Carro. Así por texto, al 187-235-6749. Este domingo, encendido navideño. Puerto Rico lo necesita. Vamos a comenzar la Navidad. Puerto Rico Gana, lo vamos a comenzar. Eso es. Y lo esperado, señoras y señores. Es el mano a mano en la muralla. Stephanie versus Sudeli. Dímelo, JD. Ahora fue el desempate, Sudeli y Stephanie. Vamos a ver quién gana en la muralla por aquí en su casa. Y son 200 dólares cortesía de Lotería Electrónica. Oye, ahora, desde cualquier lugar, chequea si te pegaste con la aplicación de la Lotería de Puerto Rico. La renovada aplicación de la Lotería de Puerto Rico es la alternativa oficial, fácil y segura para saber si estás pegado. Sin salir de tu casa, puedes escanear tus billetes, ver los premios mayores de sorteos recientes, buscar tu centro de cambio más cercano y mucho más. Bájala hoy gratis y sigue jugando que la suerte te está buscando. Bueno, yo tengo aquí 200 dólares para alguien en su casa y tengo por ahí a Josie. Josie, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Figuito. Josie. Buenas noches, ¿estás bien, mi amor? Todo bien, gracias. Preséntame, ¿con quién estás ahí en tu casa? Con Tatiana. Ah, pero qué bueno, ustedes venían acá siempre al público, qué chévere. Qué bueno, saludo, mi amor. Mira, Josie y Tatiana, que están ahí al ladito tuyo. Josie y Tatiana, me tienen que decir a quién ustedes le van en este reto, a Stephanie o a Sudeli. ¿A quién tú le vas? A Stephanie. Stephanie, ok. Anda. Muy bien. Pues Josie y Tatiana van con Stephanie. Ahora, tengo a Natalie por ahí. Natalie, buenas noches. Buenas noches. Natalie, ¿de qué pueblo eres? De Ponce. De Ponce. Natalie, te toca con Sudeli. Tienes que decirle algo a Sudeli, Natalia. Mi amor, todo lo que pueda, pues que quiero ser chavo. Muy bien. Bueno, el reto ya está listo. He preparado, señoras y señores, 200 dólares. Para estar claro, si Stephanie gana, Josie y Tatiana se llevan 200 dólares. Ahí está, Josie y Tatiana. Si Sudeli gana, Natalia de Ponce se lleva 200 dólares. Gracias a lotería. Estamos listos. Vamos, comenzamos el reto ya. La que tumbe la bandeja perdió su participante en su casa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Suave! Stephanie, no nos asusten. Por poco se acaba el juego. Por poco se acaba el juego la primera, es creíble. Oye, y usted en su casa baje la aplicación de la Lotería de Puerto Rico. Ya yo la bajé. Búscala ya. Vamos, eh. Vamos, eh. Ahí, Tanecito, que no se caiga. Natalie, dile algo. Natalie, a Sudeli. A Sudeli. Vamos, Tanecito. Vamos, Tanecito. ¡Uy! Vamos a ver ahí. Ahí es la cosa. Vamos a ver, señores y señores. Josie y Tatiana, díganle algo a Stephanie. Voy a ti, voy a ti. Tienes que ir con calma, mirando cuál bloque vas a darle, para que no se caigan todas las horas. Ay, muy bien. Vamos a ver un canal. Escucha a Josie, Stephanie, escucha a Josie. Con calma, relax. Exacto. Y con calma, mirando qué bloque vas a tumbar. Ahí está. Dile, Tatiana, dile algo, Tatiana. Que Sudeli no nos gane. Ahí mismo, tu abecito. Así, con calma. Muy bien. Así, Juan. Eso, muy bien. Recuerden que la idea es que la que tumbe la bandeja, no tenga cuidado y tumbe la bandeja, su participante perdió. Esa rayo, pérate. Cuidado, cuidado. Natalie, dile algo a Sudeli. Sí, Natalie. Esto es muy, muy, perfecto. Ay, Dios mío, mi amor. Con calma. Natalita, nerviosa. Con calma. Ahí, Stephanie, suavecito, beba. Ahí está. Ahí, con calma, a ti mismo. Ahí está. Tengo miedo, eso, muy bien. Ay, ay, ay. Ay, ay. Tengo miedo. Ay, ay, ay. No. Esto está por KS. Esto está por KS, se aflojó. Se aflojó. Qué nervioso. Con calma, que suelte nosotras. Vamos, con calma, así. Suave, con calma, Sudeli. Suave, Sudeli. Esto está por KS, dale suave. Piénsalo bien. Por favor, por favor, con calma. Ay, ay, ay. Está bien. Esto está por KS. Que sea suavecito. Ay, está suavecito, dijo yo. Suavecito. Suavecito es que, dale. Sí, tienes. Mira, para un derecho, para un derecho. Ay, ay, ay. 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 Se fue a media muralla ahí. Suave, suave. O sea, eso mismo. Suave, suave. Ay, ay. Qué nervioso, señores y señores. Ahí está. Será yo sí o será Nathalie? Esta está por KS, la que tumbe esa bandeja arriba con todas y bolas de playa perdió su participante en su casa. Será yo sí o Nathalie? Dice Sudeli que va a ganar. Vamos a ver. Escucha, Stephanie, escucha. Vamos, Nathalie. Vamos para Nathalie. Nathalie no puede ser. Es acá para yo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dale, Esteban. Ay, ay. Esteban, suave. No, 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 no. Ay. Suave, Esteban. Esto está ley de nada, señoras y señores. Suavecito. Mira para allá. Oh, oh. Oh, oh. Sudeli, tienes oportunidad todavía, Sudeli. Nathalie está con los nervios nerviosos. Ay, ay, ay. Ay. Está viva. Está viva Sudeli. Mira, 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 mira. Qué estilo, qué estilo. Oh, oh. Suave, Sudeli, suave. Ay. Que se caiga. Esteban, y tienes oportunidad todavía. Esteban, y ya tengo que conocer cuando te toques. Analiza bien, Esteban, y viene que yo sí los necesita. Ya lo tocó. Esteban, y tienes que analizar bien, bien. Ok, está bien. Con calma, suavecito. Relax. Párate, Sudeli, párate de ahí, Sudeli. Ay. Oh, oh. Ay. Oh, oh. Ahí está. Y ahora, ¿qué hacemos ahora? Ay. Ay. Ok. Muy bien. No, 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 no. Ya sabes que si Sudeli saca ese, y no se cae, definitivamente Esteban y pierde porque no hay más Freight. Se va, se va, se va, se va. Sudeli, mira, escúchame, dale suave, porque si tú logras sacar eso de ahí, se acabó el juego, no hay prepa, Esteban y. Suave. Ay, Esteban y. No te vayas a caer aquí en vivo, ¿eh? No, 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 no. Ahí está. Ok. Este mes no pagamos el seguro. Se va, se va. Se va. Ay, Dios mío. Este juego ha estado buenísimo. Ay. Ay. No. Suave, Sudeli. Sudeli. Yo creo que esto se acabó, Alex. Estoy velando, tiene que darle a ese, Sudeli, tiene que darle a ese. Sácalo suave, dale, dale. Se fue, Sudeli, se fue. Oh. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Te toca, Esteban y te toca. Increíble. Te toca, Esteban y. Esteban y te toca, dale, te toca. Esteban y mira bien qué vas a hacer. Se acabó, se acabó, viene. Ay, Esteban. Ganó Natalia con Sudeli. Ganó Natalia con Sudeli. Natalia, ganaste. ¡Felicidades, Natalia! ¡Felicidades, Natalia! ¡Felicidades, Natalia! Nosotros vamos a una pausa, venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Y se va la Blondin Marte yo mismito. Tiene un delay.